Efectivamente gente, nos encontramos en el lugar de los hechos donde la señorita Luciana, o mejor conocida como la mini bala, hackeó la cuenta de la bala en el video pasado de preguntas y respuestas. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No está pasando nada, solo me sigue por el momento de hackear su cuenta. No han habido noticias de esta ladrona de canales, pero se ha filtrado un video del estado actual de la señorita bala. La vida no vale nada sin suscriptores. Hasta aquí mi reporte de hoy. Esperen, sé que estoy al aire, pero esto es importante. ¿Qué? ¿La bala ha subido un video? Tendremos que verlo. Hola, hola, mini bala, ¿cómo están? Quiero pedir disculpas a todos los fans de la bala, porque ahora este canal es mío. Ya somos más de 50.000 esclavos. Digo, mini bala, soy la mini bala tan malvada y tan perversa. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida a una persona muy especial que quiero mucho. No, no, no es la bala. Con ustedes, ¡Barnita! Hola, príncipes y princesas. Yo soy Vanessa, un poco fresa, pero siempre princesa. El día de hoy no traigo ningún outfit que enseñar. En vez, traigo tres tips de cómo comportarse para ser tan cool como yo. El número uno es que siempre, 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 o sea, siempre los forever and ever, traten de verse como yo. Número dos, huelan como yo. O sea, hay millones de perfumes como para que anden oliendo ahí a Chivo Viejo. El número tres es que tengan seguridad. Please, cuando salgan de la calle, traigan por lo menos cinco o seis guaruras o escoltas. Soy la mini bala, ¿me escuchan? ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos, ya te escuchamos. Ya es hora de aventar las bombamamilas. ¡No, aún no! ¡Esperen mi señal! ¡No, no, no! ¡Esto es muy malo! ¡Esperen, esperen! ¿Bala? ¿Bala? ¿Bueno? ¡Hola, Carlos! Acabo de verte las noticias y vieron que estaba tratando de hacer la mini bala. ¡Es horrible! ¡Pero creo que sé cómo detenerla! ¿En serio? ¿Qué necesitas? Lo que necesitamos es una antena de rayos ultravioleta 110ZB. Entiendo. Te la llevo en un segundo. ¿Estamos buscando la interferencia? ¿Por qué no agarro la señal? Tal vez es un poco. ¡Está entrando, está entrando! Sigue igual. Estamos entrando, estamos entrando, estamos entrando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? Mini bala, por favor, regrésame la contraseña de mi canal. No. Me vas a hacer enojar. Por favor, regrésamela. Que no. Por favor, regrésamela. ¡Te lo pido! Llora y llora y mueve sus manitas. Mini bala, ¿qué te parece si hacemos un trato? Yo te devuelvo tu sanaja y tú me devuelves mi canal. No. Bueno, ¿te doy tu chopón? Que no. ¿Te doy tu mamila? No. ¿Te regalo una cámara nocturna para que puedas ver de noche y así domines el mundo? Suena interesante, pero no. ¿Una bomba atómica para que puedas amenazar a los demás países y quede bajo tu mando? Puede ser, pero la bomba y ¿qué más? La bomba y... ¡Tu oso! No bala, no toques mi oso. Porque el oso es tu debilidad. Que no toques mi oso bala. Si no regresa en este momento mi canal, el oso se irá a una mejor vida. Está bien, toma tu contra reña bala. Pero te lo abriendo, esto no se va a quedar así. Abrazo de oso. Saludo mimoso. Abrazo inclinado para los dos lados. Por fin recuperé nuestro canal. ¿Palovers cómo están? Estoy muy feliz por dos razones. La primera es porque esta semana en México se festejó el Día de las Madres. ¡Adiós! Hoy quiero decir que te amo, mamá. Punto es que como la mini bala conquistó nuestro canal, no pude hacer un video para las mamás. Esas son puras mentiras. Ok, ok, la verdad es que ni no fue culpa de la mini bala. Lo que pasa es que en mi casa no se festeja mucho. Mami, ¿qué vas a querer para el Día de las Madres? Nada, bala, no es necesario. ¿En serio, mamita? Sí, mi niña, tú tranquila. Es que nadie me quiere, nadie me dio nada. Ni siquiera un simple detallito. Y yo me paso todos los días de vivir trabajando en esta casa. Mientras que ustedes se la pasan muy bien. Y yo tengo que hacer todo el trabajo. Le doy de comer, de desayunar, de cenar, trapeo, barro, barro, toda la casa. Y así es como me agradece. No, siendo sincera, tengo a la mejor mamá de todas. Te amo, mami. Like, si tú también tienes a la mejor mamá. Creo que cuando yo sea grande, voy a celebrar el Día de las Madres así. Mamita, ¿qué quieres para el Día de las Madres? A mí me encantarían besos y abrazos tuyos, mi vida. Y un coche, una casa, un vestido y una nueva bolsa. ¿Qué? Yo te iba a hacer una carta. Bueno, eso está muy bien, mi vida. Claro, con 500 dólares en el sobre. Y nos vamos a ir a festejar. La segunda cosa por la que estoy muy feliz es porque ya somos más de 60 mil balovers. De verdad, mil, mil, mil gracias a cada uno de ustedes. En serio, ustedes son lo máximo. Hoy les tengo algo muy especial preparado para la siguiente semana. La verdad es que muchos de ustedes lo han pedido y creo que es el momento de hacerlo para celebrar los 50 mil suscriptores. Y al final del video va a venir la hora, el día y en dónde. Y espero verte a ti ahí. Hasta aquí el video de esta semana. Espero les haya gustado muchísimo. Me encantaría saber si en su país también fue el Día de las Madres. Si es que no vio es de México. Y cómo lo celebraron. Y si no ha pasado, ¿cómo lo celebran? Balovers, nos vemos la próxima semana. De verdad, muchísimas gracias por hacer este mundo tan rápido y tan intenso cada día más grande. Los quiero, los amo y los adoro con todo mi corazóncito. Bueno, o corazónzote, no sé. Les mando muchos besos rápidos e intensos.